A partir de este vídeo vamos a ver el que es el probablemente el tda más importante de la materia y en general que son los grafos. Los grafos nos van a permitir modelar un montón de situaciones y problemas que podemos encontrarnos y en sí lo que hacen es que cuentan de dos tipos de componentes. Primero están los vértices que son las entidades del problema que estamos modelando y después están las aristas que son las relaciones entre esas entidades o sea cómo se relacionan esos vértices. De estas definiciones que son las únicas que tenemos para la estructura podemos tener cosas completamente diferentes por ejemplo estos son dos casos de grafos posibles donde obviamente en algunos casos se ven diferentes obviamente el identificador en cada caso el nombrecito que tenga cada vértice no es lo importante para la estructura de este grafo que es algo que nos va a importar mucho cómo es la estructura si podemos tener distintos distintos ejemplos de cómo se visualizan y cómo los podemos usar. Entonces qué características puede tener un grafo primero ser dirigido o no dirigido eso quiere decir que sea dirigido significa si A se relaciona con B listo existe ahora si es no dirigido significa que si A se relaciona con B B se tiene que relacionar sí o sí con A yendo al ejemplo uno de estos ejemplos este grafo de acá es no dirigido si acá se indica directamente con que no hay no hay flecha por decir alguna manera y en este caso es dirigido se indica explícitamente quién se está relacionando con quién luego si es pesado o no pesado indica si esas relaciones tienen algún tipo de peso información adicional o alguna forma de ponderación si son simples o compuestos si es que permitimos que haya más de una arista entre dos vértices si permitimos que exista que A se relacione con B múltiples veces por poner un ejemplo yo se dibujaría supongamos tenemos a tenemos a y B y entonces decimos que puede haber esto 1 2 3 múltiples aristas relaciones entre estos dos vértices si es simple significa que no que no lo admite y si admite bucle significa si se admite que un vértice se relacione consigo mismo en los ejemplos anteriores este por ejemplo sería un bucle en general todo lo que tiene que ver con esto de las características no está relacionado con los vértices porque los vértices son simplemente las entidades todo esto tiene que ver con cómo se relacionan entre sí o sea qué cosas permitimos permitimos que que la relación sea bidireccional o es solamente en un sentido permitimos que además que además esas relaciones tengan alguna ponderación o no que puedan haber más de una o que uno se pueda relacionar consigo mismo entonces esto está hablando de cómo son las aristas del grafo y en algunos casos nos va a limitar o nos va a permitir utilizar distintos algoritmos dependiendo del caso entonces con solamente esto hay toda una teoría matemática y computacional alrededor es un tda ampliamente explotado para análisis tiene un montón de teoría matemática lo que se llama teoría de grafos que se ven por ejemplo en matemática discreta y a fin de cuentas la persona que creó el concepto de grafos es Euler que lo hizo hace muchísimos años incluso antes de que existiera la computación como un tema incluso está el famoso está en los circuitos de Euler justamente hablando sobre estos temas yendo a aplicaciones podemos hablar por ejemplo las redes sociales son probablemente de lo que más se pueda escuchar como aplicaciones de grafos por ejemplo Facebook es un ejemplo donde el grafo es no dirigido y es no pesado es simple y no admite bucles Twitter en cambio si bien también es no pesado todo lo demás si sucede que que es es dirigido Instagram lo mismo en Twitter depende que es lo que definamos como en como las relaciones si es el concepto de alguien siguiendo a alguien entonces si es simple pero si dijéramos no es quien alguien retuiteando a alguien ahí podríamos pensar que es compuesto todo depende que es lo que estemos modelando una red de actores por ejemplo de actores que hayan actuado en películas depende como lo pensemos pues o sea seguramente va a ser bidireccional o sea va a ser no dirigido ese grafo pesado o no pesado depende si consideramos peso bueno en cuantas películas actuaron juntos o no acá de vuelta depende de qué es lo que estemos modelando o sea no es que para un mismo mismo set de datos vamos a estarlo modelando la misma forma una secuencia de estados por ejemplo un juego pero de cualquier situación en general eso se puede ver como un grafo que puede admitir bucles por ejemplo yo de un mismo estado puedo pasar al mismo tranquilamente seguro se va a hacer un grafo dirigido porque difícilmente siempre admita que pasar de un estado al anterior sea válido en sistemas de recomendación lo clásico que se ven en distintas plataformas ya sea de vídeos de series etcétera permiten y tienen varias aplicaciones por debajo aplicando algoritmos sobre grafos como están definidos estos grafos lo vamos a ir viendo más adelante también internet se lo puede modelar como un grafo dirigido si pensamos ok yo tengo una página internet que tiene links a otras páginas de internet eso va a ser un grafo dirigido no pesado y sobre eso podemos aplicar bastantes algoritmos también para definir por ejemplo qué página internet es más importante el mapa de la ciudad para utilizarlo para algún tipo de transporte o el mapa de la ciudad en general por ejemplo para el transporte si yo quiero buscar la forma más rápida para ir desde una determinada esquina hasta otra bueno para eso se van a aplicar también algoritmos que vamos a ver en la materia después estructuras enlazadas en general que vimos si uno lo piensa el siguiente ya sean las estructuras simplemente enlazadas o doblemente enlazadas son todas estructuras que son un caso particular de grafos después el recolector de basura también utiliza grafos para modelar cuáles son las entidades en este caso serían las posiciones de memoria que se pidieron y dónde son referenciadas y a partir de ver bueno quiénes ya fueron quiénes no tienen referencias que les lleguen entonces a esas las podemos ya liberar si queremos entonces utiliza algoritmos que vamos a ver dentro de algunos pocos vídeos y después representaciones de cambios de monedas si quisiéramos podemos aplicar un algoritmo para determinar si encontramos alguna forma para supongamos empezamos con pesos y haciendo distintos cambios podemos terminar teniendo más plata que antes eso es un algoritmo completamente que existe que se puede hacer después bueno hay que ver si existe tal configuración que nos permita hacer eso entonces aparte de hablar de qué es lo que nos permite modelar tenemos que hablar de cuáles son las operaciones por lo menos las cosas básicas con las que vamos a trabajar vamos a estar viendo un grafo lo más pequeño posible y todas las otras cosas con las que vamos a estar trabajando todo eso que dijimos algoritmos que hacen cosas bueno lo vamos a construir sobre esto pero el tda va a ser un tda que permita obviamente crear y destruir pero principalmente agregar y sacar vértices agregar y sacar aristas ver si dos vértices están unidos y si es pesado el grafo permitir ver cuál es el peso ver si existe un vértice en particular obtener un vértice al azar nos puede llegar a servir para algunos algoritmos esto es lo de menos y obtener todos los vértices obtener todos los adyacentes a un vértice o sea todos los vecinos por ejemplo en este caso los vecinos de A serían B, C y D e iterar sobre los vértices sin ningún orden específico aparte bueno si obtenemos todos los adyacentes a un vértice eso sería una lista y podemos iterarla algunas definiciones que vamos a necesitar para el futuro serían el concepto de ciclo ciclo es cualquier camino de por lo menos dos aristas que empiece y termine en el mismo lugar lo de por lo menos dos aristas es obvio en el caso de un grafo dirigido incluso por ejemplo en este caso hay un ciclo pero si no ponemos esa salvedad hay problemas en los casos de no dirigido porque entonces existiría un ciclo en cada arista porque yo puedo ir y venir pero no tiene mucho sentido ni mucha utilidad de esa definición entonces por lo menos que tenga dos aristas en realidad va a terminar siendo tres probablemente pero bueno en el caso de compuestos ya con dos estamos cubiertos y luego el concepto de camino siempre es un camino que que simplemente empieza en un vértice termina en otro y solamente pasa por cada vértice a lo sumo una vez y luego componente conexa es una definición para un grafo no dirigido nada más si yo tengo este grafo no dirigido esto es una componente conexa pero no necesariamente tenemos que tener un solo pedazo de grafo unido puede acá tranquilamente haber un vértice g un vértice g que esté acá suelto o que esté unido a otro que esté por acá supongamos un vértice h y eso tranquilamente es válido supongamos a todo esto todo lo que está de acá para allá todo esto es un grafo acá tenemos una componente conexa y acá tenemos otra componente conexa es una componente conexa son todos los vértices a los que llegamos desde uno en particular por ejemplo desde a yo llego a todos estos por eso es que solamente tiene sentido en el contexto de un grafo no dirigido porque aquí por ejemplo desde cero no tengo por qué necesariamente llegar a todos probablemente desde cero sí pero desde seis no llego a los demás y uno lo ve y esto sería a priori una componente conexa pero no aplica para grafos dirigidos y por último grado que en el caso de grafos no dirigidos es lo mismo de entrada y salida es el caso de entrada es cuántas aristas entran a un vértice y de salidas cuántas salen en el caso de un grafo no dirigido o las que entran y las que salen son exactamente las mismas